Música Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la doctora Lucía Largo, que es un lujo tenerla aquí, a psiquiatra, médica psiquiatra. Lucía, bienvenida, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. La verdad que me endulzaron los oídos con dos cosas. Uno, con lo que dijeron, y dos porque me dijeron que va a haber un buen fin de semana con sol. Así que bueno, a empezar bien hoy. Veinticinco para hoy, veintitrés mañana y veintitrés el sábado también. Y sin lluvias a la vista. Y sin lluvia, que hasta ayer teníamos lluvia el viernes. Pero qué buena noticia. Ahora ya no, ahora ya no. Bueno, la doctora... Va a poder dormir tranquila. Hablando de dormir tranquila, Rodolfo. Exacto, por eso iba el tema. Algo muy común tiene que ver con los trastornos del sueño. Y que la doctora Lucía Largo va a desarrollar un poquito aquí en este espacio ahora. Trastornos del sueño, atención si alguien se siente identificado. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Mi idea era justamente enfocar este tema del trastorno del sueño porque es un síntoma y a veces una patología muy pero muy frecuente. Los trastornos del sueño, y se le dice así, trastornos del sueño, algo muy global. Porque puede ser tanto el insomnio como el exceso y la somnolencia, como las alteraciones en el ritmo del sueño. Digamos que los trastornos del sueño son muy amplios. Lo más común, y entre el 30 y el 40% de la población, lo que presenta, sobre todo la población adulta, es lo que se llama insomnio. La dificultad para conciliar el sueño o para sostener el sueño. Uno se despierta a la madrugada y no se puede volver a dormir. Para conciliar el sueño es más frecuente en los jóvenes. Y para sostener el sueño, digamos que uno se duerme y se despierta una o más veces en los adultos. Las causas de estos trastornos del insomnio pueden ser primarias. Estoy preocupado, no me paro la cabeza, tuve una dificultad. O pueden ser secundarias algún tipo de patología. Muchas veces las patologías psiquiátricas se presentan como un trastorno en el sueño, como uno de los síntomas o como una de las formas de presentación, ya sea en los trastornos de ansiedad, en los cuadros depresivos, en los cuadros bipolares por hipomanía o por euforia, se hace que se duerma en menor cantidad de horas. Entonces, esto sí provoca lo que sería un insomnio secundario a una patología y no primario. Pero también así como está esto, hay personas que sufren de narcolepsia. ¿Qué es esto? La narcolepsia es una enfermedad neurológica donde hay una tendencia a quedarse dormido. Y es una enfermedad realmente que debe ser tratada porque uno puede estar manejando y realmente esto sería algo grave y aparece una sensación de somnolencia muy importante que la gente debe parar y descansar un rato antes de continuar la marcha porque, bueno, puede ser posible un accidente. O las hipersomnias durante el día, digamos que uno tenga más sueño a la mañana, media mañana o a la tarde y a veces vinculado con una serie de cuestiones del ritmo del sueño o a veces con patologías. Específicamente la narcolepsia es una patología y a veces las hipersomnias, tengo mucho sueño durante todo el día, muchas veces puede deberse a causas orgánicas, como pueden ser los cuadros de anemia, que dan más sueño, más cansancio, los cuadros vinculados con el mal dormir, que entonces después uno tiene sueño durante todo el día y esto favorece las alteraciones de ansiedad, las alteraciones de irritabilidad, menor rendimiento en la esfera laboral, mayor posibilidad de tener accidentes, entonces realmente hay que respetar este ritmo del sueño. Bien, ¿qué sería un sueño normal? ¿Cuántas horas, por ejemplo? En general se está estipulado que al menos habría que dormir seis horas. ¿Seguidas o alternadas? No, seguidas. Esto de yo duermo tres horas a la noche y tres horas de siesta, esto no es lo adecuado en un ritmo del sueño. Digamos, cuando no es que yo compenso con mis tres horas de la siesta, no. El ritmo del sueño, como se provoca por factores biológicos, hay sustancias que el cuerpo segrega, ustedes escucharán muchísimas veces los ritmos del cortisol. Sí, el cortisol, es verdad. Y justamente en los factores de estrés una de las cosas que se alteran son los ritmos del cortisol, más allá de no dar demasiadas explicaciones que no sería muy claro, pero bueno, este cortisol se segrega por otro tipo de movimientos, pero este ritmo que hace que sea mucho más alto a la mañana y va bajando a partir de las cinco o seis de la tarde, esto es lo que genera que el dormir tenga este ritmo. Por eso cuando uno viaja en avión y hay diferencias del uso horario, se provoca ese famoso cuadro que se llama jet lag, porque justamente se ha alterado el uso y el ritmo del dormir y la persona queda desfasada en el sueño, que se compensa generalmente solo. Pero claramente hay que dormir y en lo posible, con un ritmo continuado, al menos seis horas, y el tema de la siesta, que no está mal dormir la siesta, pero en general debería ser acotada en el tiempo. ¿Cuánto, doctora? Más o menos se considera que una buena siesta son 45 minutos. ¿De sueño? De sueño, sí. Porque por ahí también nos cuesta dormirnos un rato largo, pero cuando uno duerme no más de 45. El tema es que el tiempo del dormir tiene un tiempo que es del soñar. Todas las personas soñamos cuando dormimos. Eso configura el 33% del dormir, que se llama periodo REM, que es el periodo realmente de recuperación de todo nuestro cerebro y de toda nuestra actividad después diaria. Sé que dormí, pero siento que no dormí. Bien. Estos son todo lo que se llama trastornos del sueño. Por eso digo, trastornos del sueño no es nada más que, bueno, me acosté, dormí desde las 12 hasta las 6. También puede tener las interrupciones, la falta de descanso durante el sueño, vinculado con la tensión muscular o con dolores. O muchas veces, por eso digo, el sueño tiene que ver con la conciliación, con el sostener, con el descanso, o con lo que sucede en el sueño. Hay personas que sufren de piernas inquietas, o que sufren de pesadillas, o que sufren de sonambulismo, y esto se considera alteraciones del sueño. Doctora, le recuerdo a la audiencia que estamos con la doctora Lucía Lago, forma parte del staff de Ipsico, Instituto de Neurociencias. La doctora Lucía Lago es médica psiquiatra. Le voy a hacer una pregunta muy general, porque no podemos detenernos en cada caso, pero cuando no se duerme en 6 horas, cuando tenemos algunos de los problemas que usted ha manifestado para dormir, ¿qué tenemos que hacer? A mí me parece que lo importante más que recurrir a tomar un té, dé, comer tal, hacer tal, bueno, primero tener una buena higiene del sueño. ¿Qué es eso? Tener una buena higiene del sueño significa, hay muchas cosas que después de ciertos horarios sería interesante evitar, ejercicios excesivos a la noche. No es lo mismo hacer ejercicios habituales o excesivos en horarios más vinculados con el dormir, porque generalmente lo que genera son más endorfinas, y esas no están vinculadas con las horas del dormir. Salir a correr de 20 a 22, por ejemplo. Salir a correr con un ritmo habitual, sí, pero si justamente ese es mi ritmo habitual no hay ningún inconveniente, conveniente, pero empiezo a excederme y me estoy entrenando en horarios de noche, la verdad que no. No, digamos, todo lo que tenga que ver con estimulantes después de las 5 o 6 de la tarde, todo lo que tenga que ver con un exceso de cafeína, con un exceso de estimulantes después de las horas donde se empieza a bajar el ritmo del cortisol para generar un buen dormir, realmente habría que evitarlo. ¿Celulares a la noche? Celulares o cuestiones que nos favorezcan todo lo que tenga que ver con la imagen y demás no es lo más favorable. El ambiente donde uno va a dormir, que tenga un ambiente adecuado, que no haga ni demasiado frío ni demasiado calor. El tema de los ruidos, a veces estar durmiendo con una persona que ronca al lado, también puede perturbar el dormir de la otra persona. Digamos que hay muchas cuestiones de la higiene del sueño que hay que contemplar. Contemplado todo esto, mi sugerencia es que cuando haya un trastorno del sueño se consulte. Bien. Y no recurrir solamente a, bueno, yo tomo tal cosa y me hace bien. Digamos, cuidado todos los factores de las higienas del sueño. Yo creo que es importante con la consulta porque el trastorno del sueño muchas veces puede ser una patología. La doctora Lucía Lago de Ipsico. Hay un mensaje para usted y con esto vamos cerrando. Felicitaciones por la invitada de hoy. Realmente clara su explicación del sueño y sus complicaciones nos dicen por aquí. ¡Epa! Muy bien. Doctora, muchas gracias. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, felices pascuas para todos. Gracias igualmente. La doctora Lucía Lago de Ipsico Instituto de Neurociencias. Si usted quiere ubicarla, mire, aquí van todos los datos del instituto, a ella obviamente y al resto de los profesionales. Presentó este espacio.